Una gran decisión, digo, ya no va a volver a pasar, ya no va a volver a suceder, pero si sucediera, está bien claro mi voluntad. Llegado el caso que la única manera de mantenerme con vida sea con aparatos, sea de manera artificial, pues bueno, yo prefiero que me desconecten. Fernando del Solar realizó una carta de voluntad anticipada. Notablemente recuperado es como el querido presentador dio una entrevista, en la cual habló del documento que ha realizado, donde deja estipulado lo que debe de hacer su familia, en caso de que el cáncer con el que ha venido luchando ya unos años lo llevara a una situación complicada. Se llama voluntad anticipada, y sí, es una opción que tienes. Relató cómo es que le da validez a esta petición que hace en pleno uso de sus facultades mentales. Que vas ante el notario, y entonces tú, cuando todavía tienes el uso de tus facultades, o sea... Enfatizó que justo es en este momento en donde se encuentra totalmente bien de sus sentidos. Por ejemplo, en este momento, que pienso con total libertad, con tranquilidad, totalmente racional. Relatando qué es lo que tuvo que hacer ante el notario público. Yo quiero que frente a determinada situación, por eso se llama voluntad anticipada, no es que vaya a suceder, pero te anticipas, por si sucede, ante determinada situación. Asimismo, expresó que si en dado caso necesita de instrumentos para seguir con vida, prefiere ser desconectado. Si vuelvo a quedar con vida y necesito instrumentos para mantenerme con vida, pues yo prefiero mejor que me desconecten, ¿no? Del Solar expresó cuál es la razón de dicho documento si se ha caracterizado por sus ganas de vivir, pues la palabra rendirse para él no existe. Esa es una decisión que generalmente le queda a tus familiares, en este caso a mi señora o a mis papás. Y es una situación muy difícil por la que ya pasamos todos como entorno familiar. Enfatizó que le gustó poder hacer uso de esa herramienta para que nadie tenga que tomar esa difícil decisión. Entonces me gustó poder firmar eso para que nadie se tenga que ser responsable. Manifestó que el hecho de vivir esa experiencia lo hizo tomar esa fuerte decisión. Ya lo vivimos, ya pasamos por una situación así. Si nunca hubiese pasado por una situación así, ni siquiera se nos ocurriría hacer esto que hice. Aunado a eso, dejó claro que dicha petición ya la había realizado hace tres años, pero que a nadie le había dicho. Esta voluntad anticipada la habré firmado hace como tres años atrás, ya estaba firmado hace tiempo. Y lo que pasa es que nunca se lo había dicho a nadie. Pero ¿quién fue que le aconsejó tomar esa decisión? Fer no lo cuenta. Pero en su momento, por todas las cosas que pasé, tenía ayuda terapéutica y hablando con el terapeuta, pues dijimos, podría hacer una opción, hacer esto. En breve expresó que quiso delegar una decisión así también tan difícil. Y que todos se queden tranquilos. Tú te quedas tranquilo, si yo me quedaría súper tranquilo. Si hago esto y no delego que esta decisión la tome algún familiar o alguien, es muy difícil tomar una decisión así. Finalmente comentó qué es lo que piensa su pareja de esta decisión. Lo platicamos con Ana y estuvo de acuerdo, completamente de acuerdo. Ella es la que tiene la decisión de llevar el papelito y decirme, esto es la voluntad de Fer. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.